El último viernes tomamos conocimiento de la media de fuerza que habían decidido realizar los trabajadores de la empresa San Francisco, por lo que tratándose de servicio esencial en nuestra provincia, hemos convocado de manera urgente a conciliación obligatoria. Ese mismo día se hizo una primera audiencia en horas de la mañana y pasamos a un cuarto intermedio para las 14 y 30. En un principio ambas partes se habían allanado los términos de la conciliación. Se hizo gestiones a los efectos de destrabar el pago de los subsidios. Nos comunicamos desde esta Secretaría de Trabajo con el señor Ministro de Hacienda, quien nos puso en conocimiento que esa mañana del viernes había llegado el expediente respectivo al ámbito del Ministerio de Hacienda y asumió de manera inmediata el compromiso, el contador de que el importe del expediente sería acreditado en la cuenta de la empresa ese mismo día viernes. Hecho que efectivamente así sucedió, por lo cual los trabajadores pudieron percibir sus saberes ya en la madrugada del sábado y a partir del día sábado el servicio de transporte urbano en nuestra ciudad se está cumpliendo con absoluta normalidad. ¿Va a haber una nueva audiencia de conciliación? Sí, efectivamente. Ese mismo viernes hemos convocado ya una nueva audiencia de conciliación para el próximo miércoles a las 19 horas. Ahora, puntualmente, ¿qué se va a tratar en esta audiencia? Más allá de que ya se le ha hecho el depósito de lo que ellos estaban reclamando. Sí, ellos oportunamente en el mes de septiembre habían hecho en esta Secretaría de Trabajo un acuerdo mediante el cual con los haberes de septiembre, es decir, lo que ellos terminaron de percibir el último sábado, porque el sábado anterior ya habían percibido un adelanto de los haberes, debía venir incluido una diferencia de haberes del mes de junio, porque en junio se estableció una nueva escala salarial y la empresa estaba adeudando. En un principio, de acuerdo a lo que manifestó en todas las negociaciones del día viernes la empresa, habría una diferencia, de esa diferencia, valga la redundancia, por lo cual la idea es que la empresa o ya tenga cancelado el miércoles esa diferencia, que nosotros en el día de hoy estamos intimando a la empresa que nos presente los recibos, los efectos de verificar esa circunstancia, o que establezca la fecha de pago de la misma. Nosotros lo que aspiramos es que para el miércoles ya esté cancelado y se supere definitivamente esta situación. Gracias.